En esta hermosa Navarra, tierra ideal donde nací, en donde tengo mis amores, que siempre dichosa yo viví. Hay una perla guardada, por la que sueña mi ilusión, esta es Pamplona, mi adorada, a la que siempre quise con todo el corazón. Pamplona, eres la perla del norte, un rinconcito de España, donde se vive feliz. Pamplona, dentro del alma te llevo, y aun que estés lejos, muy lejos, nunca me olvido de ti. Pamplona, en sus viejas murallas, en la rosa y el jardín, en sus jardines primorosos, donde un cielo de amores sonatín. Vamos a sus fiestas, con el encierro en su emoción, a la ardeo grandes figuras, y quien la visitara ya nunca la olvidó. Pamplona, papalona, tu eres la perla del norte, un rinconcito de España, donde se vive feliz. Y aunque esté lejos, muy lejos, nunca me olvido de ti. Pamplona, Pamplona, nunca me olvido de ti.